Hola Carmen, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, te hemos pillado... Pues justo, regando, voy a cerrar el agua ¿Empezamos nuestro trabajo? Con Pinchaos tú y yo, ya se va a enterar Claro Esto es una sorpresa que te tenemos preparada aquí David y yo estamos con Pinchaos y mucha más gente que ahora verás Para el día de hoy, que espero que sea a tu agrado Y que te guste mucho los recuerdos que hemos puesto de nuestros casi 10 años juntos Y un poco lo anterior Ah, muy buenas, ¿qué tal? Sí, mi nombre es David Soy publicista de profesión y director de cine de vocación Hablo con acento argentino, o al menos lo intento Porque me contrataron así, no por otra cosa Cuando Carmen me dijo, yo te voy a contratar para hacer el video sorpresa de mi boda Yo dije, ¿qué? ¿Vos me vas a contratar para hacer el propio video sorpresa de su boda? Yo no lo entendía Es que Miguel es un auténtico fan de tus videos Yo le dije, qué lindo, vamos a ayudarle Una sorpresa para el novia Miguel, te ha lucido Tiene que venir la novia a darte la sorpresa a vos Cuando la novia es lo más importante de la boda Vos lo deberías saber Ella me dijo todos los gustos que él tenía Me dijo que era de Real Madrid Bendito Miguel, bendito Que le gustaba la bandera española Entonces me puse manos a la obra Este proyecto lleva grabándose desde hace ya bastante tiempo Espero que le guste a todo el mundo Pero en especial a los novios Porque el video es para ellos Hicimos lo que pudimos Más de 150 invitados Dos novios Una boda Oye callejeros Felices para siempre No, 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 no Pues si quieres está por aquí mi hermano Que tiene un montón de ganas de contar historias ¿Qué? ¿Qué? ¿Te atreves a estar delante? No No Aquí te presento a David ¿Qué tal David? Vamos para adentro que hace mucho viento aquí Y no se nos va a escuchar ¿Qué? Anécdotas muchas Pero son Casi siempre con su imagen personal No es creída Se preocupa mucho de sus aspectos Y de todo lo que los demás Puedan pensar acerca de ellos Ah, esta camiseta Esto es para la camisa Que para mí lo que me supone es Es un ejemplo De superación De constancia Siempre tira para arriba Somos muy diferentes Yo soy la noche Y nunca mejor dicho Mi hermana es el día Y es Un amor Un amor Mi cuñado pues Mi hermana sería la presidenta de Barbilandia O sea Mi cuñado es el que Un tío de los criados se juntan ¿No? Pues es otro amor Otro tío constante Un tío muy válido Pero Un fenómeno Y con los dos me lo paso muy bien Y de que están los dos Pues ha sido como un equilibrio Que habré encontrado entre ellos Y entre ellos con Con los demás Y es fantástico Algo me había enchivado Una alegría enorme Que compenetran muy bien Kenny Barry La pareja perfecta La verdad es que lo tienen todo Y desearles algo A ellos es muy complicado Por lo que valen Por lo que han conseguido Pero chicos Que sean felices Sobrinillos Nietos Tal y cual Venga A darle caña A ver la noche de bodas Mi mala cabezota Mi madre que viene ahora Hola 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 Hombre Carmen La verdad es que Para nacer Fue una niña estupenda Fue un parto muy rápido Me dio muchísima alegría Fue un encanto En general Pues la verdad es que He sido una niña muy sana Una niña muy alegre Todo el tiempo Que yo he estado disfrutando De mi hija Hasta la madurez Pues Ha sido una niña responsable Una niña que me ha ayudado mucho Que me ha apoyado Y que puedo decir de Carmen Pues que sigue siendo para mi Una persona muy importante No solo como hija Sino como apoyo Como apoyo vital inclusive Miguel Ángel es un encanto Desde que yo lo conocí Es muy agradable Ha sido una persona Y es una persona incondicional Me mira como una amiga Como una más De su entorno Y sinceramente Creo que mi hija Tiene mucha suerte En encontrar en su vida Una persona como Miguel Ángel Y hasta ahora Hasta ahora Lo que vamos viendo con Miguel Ángel Es que el futuro Que se les depara Puede ser muy bueno Era la noticia esperada Comentaron que se casaban Y vinieron ya Con la fecha Y ya dispuestos A decir el sí Definitivo Porque el sí lo tienen Hacía tiempo Me puse muy contenta Me emocioné Porque yo tenía muchas ganas De que De que se casaran Disfrutar de ese día Tan bonito Espero No emocionarme El día de la boda Y echarme a llorar Porque es lo que suele ocurrir Con las madres Pero yo espero que eso No me ocurra Pues mira Este piano estaba En casa de mi madre Y Carmen de pequeña Cuando la dejábamos Un momento Que salíamos Se quedaba ya sola En el salón Se subía a la silla De la silla al piano Y se sentaba aquí arriba O sea Ella no le tenía ningún miedo Apenas sabía andar Pero la escalada A este mueble Carmen Que hoy tiene 30 años La hacía de pequeña Para mí Siempre lo cuento Como una anécdota A los novios Les deseo La vida les depare lo mejor Que Se sigan apoyando Como hasta ahora Porque son una pareja ejemplar Que disfruten Su matrimonio Que disfruten De su vida Juntos Muchísimas gracias Ha sido un placer Y esperamos verte pronto Aquí tienes tu casa Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer